Y yo no puedo amarte No, no, no Me compré como esta mini carterita pero dije, venga, voy a probármela a ver qué tal Son súper, súper cómodas De cuadros bichi así con el volantito abajo Muchas gracias Nacho por su valiosa información y sobre todo por concienciarnos sobre la importancia de abordar el acoso escolar ¿Examen? ¿Qué? ¡Buenos días, blog! Desde los baños de la uni Bienvenidos a este vídeo que por fin vuelvo por aquí por Youtube a los vlogs, he acabado los exámenes ya estoy libre para vosotros y es que hoy tenemos un día muy especial en la uni porque tenemos la presentación de algunos proyectos, hoy es el último día hoy viernes 17 de mayo van a venir mis padres y mi abuela mi abuela a conocer la uni, mis padres a ver el proyecto y aunque nos falta la mitad del grupo del fashion film que os he ido enseñando a lo largo de los vlogs aún así Estrella y yo que somos las únicas que vamos a estar aquí pues vamos a defender nuestro proyecto hemos tenido algunos problemillas para descargar el proyecto y meterlo en un disco duro o en un pendrive porque la verdad es que pesa una barbaridad pero bueno, lo hemos conseguido por ahora todo va bien y vamos a intentar meterlo ya en el reproductor donde se va a reproducir nunca me hemos dicho y evitar problemas así que bienvenidos a este plazo aquí he estado en el hall del campus con Noa y con su hermana esperando a que llegasen mis padres estaba su hermana también porque ella ha sido la actriz del proyecto de Noa que es como una especie de corto de terror perdón que no os voy a poder poner el proyecto de nadie porque si lo quieren subir a alguna red social o lo que sea pues no lo voy a subir yo antes por aquí desde luego y esto que estáis viendo es el final de nuestro proyecto de Estrella, Leo y tú y mío y no os puedo poner la música original porque tiene copyright me da mucha pena al igual que el vídeo entero no sé si en un futuro lo reharemos con música sin derechos de autor ojalá que sí para que lo podáis ver porque la verdad es que ha sido un curro increíble y ha quedado muy guay estamos todos súper súper contentos así que después de que se expusiese salimos a hablar aunque solo estemos aquí de Estrella y yo este proyecto ha salido adelante gracias también a Itu y Leo que son una parte súper imprescindible del proyecto y por supuesto gracias a mi amiga Sara que hoy no ha podido estar aquí pero que se ha prestado a ir a todas las localizaciones a dedicarnos muchísimo su tiempo y se lo agradecemos una barbaridad la verdad que ha hecho todo lo que le hemos dicho y poca gente y pocas amigas se prestan a hacer estos favores y nada nosotros desde el principio queríamos un fashion film de... os explico un poquito la narrativa al principio la actriz está en una sesión de fotos para su porfolio como modelo entera vestida de blanco porque no encuentra su personalidad y no encuentra una manera de vestir que le haga única y entonces en medio de la sesión tiene un ataque de ansiedad se siente incómoda con el fotógrafo y se sale corriendo del plató corriendo llega a la siguiente localización que es un bosque donde encuentra la primera prensa del bosque va a Ávila al castillo donde encuentra la gabardina y de ahí al siguiente que es el campo de flores al campo de flores y la ciudad y todo el resto y nada espero que os haya gustado ¿quieres decir algo? no, voy a hablar yo y que la verdad es que me ha encantado trabajar en grupo creo que nos hemos llevado muy bien a pesar de que siempre hay algunos contratiempos y problemillas que pueden surgir pero muchas gracias a la clase por haber participado y muchas gracias Irene por darnos la oportunidad ¡Gracias! Después de la presentación pusieron un mini catering y no desaprovechamos la oportunidad de llevarnos todas las bebidas ¡Gracias! ¡Vlooo! ¡Cumpleaños feliz! Buenos días al día siguiente Vlog Visteis algunos clips del día de ayer Después nos fuimos todos a cenar Como una especie de bar Hicimos un juego Muy gracioso Y es que habíamos escrito En unos papelitos Anónimamente Que dos personas de clase Creemos que pegan como pareja Y entonces luego cuando estábamos todos juntos En la cena lo leímos Y nos echamos unas risas la verdad Y nada, luego yo se fue a una cuenca De fiesta y yo me vine a casa Y ahora son las 11 de la mañana Y estamos yendo a mi madre y yo al mercadillo De Majadahonda Mi madre ya ha ido Es la primera vez que voy y es la primera vez que vamos juntas Y vamos a ver como podemos aparcar Y como llegamos hasta allí Que tenemos un buen trámite en coche Lo ideal es ir Los martes Que no hay mucha gente Los martes Por las mañanas Porque está tanto martes Como sábados Hoy va a estar a tope Encima que hace sol Yo me acabo de levantar Ni me he maquillado Tengo una cara Que mejor ni verme La verdad Pero vamos a ver Que cotillamos Como en los mercadillos A la gente no le gusta mucho Que grabe Pues a lo mejor Si compramos algunas cosillas Después os lo enseño A modo de haul Así que vamos Aquí vengo con el haul de las cositas Que ayer no os grabé más Porque bueno Llegué a casa Llegué a casa Me fui a comer con Dani Tenía una cara horrible De no haberme maquillado Blanca Últimamente es que me veo fatal Necesito ya un poquito de sol Un poquito de veranito De que me dé un buen color a la cara Ahora que estos días No tengo que ir a la universidad A ver si me voy a tomar el sol abajo Pero es que claro Está hiper mega nublado Que tiene toda la pinta De que va a llover Como voy a coger yo color Y como me voy a sentir Un poco más mono En fin Me compré como esta mini carterita Que me gustó sobre todo Por lo pequeña Y lo compacta que es Voy a aprovechar Y voy a hacer ahora El cambio de todas las cositas Y bueno Si me gusta que sea de Zadig No me importa Yo básicamente lo que quería Es que fuese Negra, discreta, pequeña Porque ahora la que tengo Es una que no descarte Es una cartera a cartera Solo tiene un compartimiento De Bimba y Lola Y... ¡Ah! Que susto pensar Como funcionaba La cremallera De dentro de las monedas Y está bien Lo que pasa es que ya Lo tengo un poquito feo Después me compré Esta falda de satén Vale Que me costó como 25 euros Las cosas estaban bastante caras Sin mencionar Que tuvimos muchísima suerte En aparcar Y que estaba todo lleno de gente Mira que yo estoy acostumbrada Al mercadillo de Plaza Castilla Al rastro rastro de Madrid Pero aluciné con Toda la gente que había Que no se podía ni andar O sea una locura Mirad me compré Esta faldita de satén Que tiene así como estampado Me encanta como le quedan A las chicas altas Y yo pues nunca me animo Porque es como que me veo Un poco rara Pero dije Venga voy a probármela A ver que tal Que seguro que con algún conjuntito Con algo queda bien 100% Y bueno de hecho La estrené anoche Que me fui al cumpleaños De una amiga A su casa Pasé mucho frío Y mira que me puse Medias Pero estuvimos en la terraza Y bueno No me acabo de súper convencer De la forma En que me lo puse ayer Pero ya no me quedaba tiempo Para volver a cambiarme Me puse como una camiseta negra Lencera por arriba Y luego un cinturón así Bastante ancho A la altura de la cadera Pero que a mi se me subía Todo el rato Al estar sentada Porque claro Esto no tiene como Para agarrar el cinturón Pero bueno Tengo que investigar Que más formas Me podéis dar Algunas ideas de outfits Y sobre todo Me gusta con un zapatito Un pelín alto Que no sea del todo bajo Porque así me queda Un pelín más corta la falda Y ayer me lo puse Con estas esparzoñas Que en realidad Se compró mi madre Negras En una medida Que a ella le gusta De tacón Ni muy alta Ni muy baja Que me gusta mucho Como la lazadita Que tiene por aquí Es muy mona La verdad Están bien de precio No sé cuánto costaron Si 20 euros O así Son súper súper cómodas Están dando mucha talla Son una 36 Mi madre normalmente Usa una 37 Y yo que uso una 36 Me quedan grandes Yo tendría que haberme cogido Una 35 Pero como yo no las quería Y las quería ella Pues de vez en cuando Se las robo Pero yo ayer me di cuenta Que iba muy 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 incómoda Con ellas Y luego la última cosita Que me compré Que a ver si hace buen tiempo Para ponérmelo Es esta camiseta de cuadros Bueno esta camisa de cuadros Estoy un poco aplatada Estoy un poco aplatada De deciros No sé si es el tiempo No sé No sé qué es Si es que no he salido de casa O qué De cuadros bichí Así con el volantito abajo Entera abierta Con una lazadita Y es bastante cute ¿No? Es un poco pequeña Para ser unitaña La verdad Está en un punto En el que Me queda bien Lo que pasa es que Me tira un poco de pecho O sea que como que no queda Ahogada del todo Pero si me abro más la lazada Se me ve todo Entonces tengo que ver O bien ponérmelo Con un top debajo O bien ponérmelo Con unas pezoneras O no sé Y esta me costó 12 euros Que estaba muy bien de precio Y básicamente Esas han sido mis compras Yo en teoría Hoy había quedado Con mis amigas de la uni Para comer O sea con no hay Con estrella Pero se ha cancelado el plan Siempre que hacemos un plan La estrella se cancela No sé Nos cuesta quedar un montón Y no he hecho nada Más que quedarme en casa Darle vueltas Al no hacer nada Al que ahora No voy a ir a la universidad Y no sé muy bien Qué hacer con mi vida O sea sí Sé que tengo mis proyectos De vídeos y tal Pero quiero volver A motivarme con Youtube Quiero volver a motivarme Con salir a correr Para no tirarme Toda la La tarde aquí Sin hacer nada Estoy deseando Que mis amigos acaben ya Y vamos a hacer planes guays Porque mi Veranito En junio Viene a tope Hemos comprado ya Los billetes de avión Para irnos Dani y yo A Ibiza En junio Que estoy muy emocionada Porque Ibiza en julio Y julio Es que estoy como medio borracha Yo me noto Ibiza en julio y en agosto Es completamente horrible O sea de verdad horrible Muy horrible No se puede ni respirar No se puede ni pasar Entre todas las torañas Que hay en las calas Pero en junio Se está muy bien Muy a gustito Espero que nos haga buen tiempo Entonces en julio Recopilatorio Tengo el camino de Santiago Después tengo Ibiza Y después los últimos días de julio Principios de Los últimos días de junio Principios de julio Tengo Santa Pola Y luego el resto de verano Lo tengo bastante más tranquilito Menos Tenerife Que me voy en septiembre En agosto Perdón Y bueno Denia Con los de Irlanda Queríamos hacer algo Pero al final Como que no nos convencemos De esto que Estamos todo el año Vamos a coger El viaje de verano Vamos a coger El viaje de verano Ahora llega mayo Llegan los exámenes Nadie lo puede coger Nadie tiene tiempo Encima es un movidón Porque claro Cada uno somos de una punta De España diferente Entonces Los transportes Son muy complicados Porque desde Madrid Valencia Madrid Valencia En general Hay mucho transporte Pero claro El que vive en el norte Que es en el norte Que es en el sur Que es en el sur Entonces es un poco lío Y como todavía Bueno Supongo que ya habrán salido Pero hasta hace un mes No habían salido los trenes Para esas fechas Que es finales de agosto Pues no teníamos ni idea De donde podíamos ir Estábamos un poco Entre Almería O sea Entre Cabo de Gata Y Costa Brava También algunos Querían ir a Portugal Así que al final No sé que Que va a ser de ese viaje Y bueno Es que dejo de hablaros Porque hoy que estoy Tengo una platanamiento Encima Ah Ahora Voy a ir a Las Rozas Vilas Que es un centro comercial Que hay Como a las afueras de Madrid En Las Rozas Porque mis padres Han ido esta mañana Y me han dicho Que es la inauguración De Scuffers Y yo no tengo nada De esa marca Me encanta No sé por qué no tengo nada Es como que nunca me he animado A comprar Y tengo ganas de ir A cotillear Me da un poco de pereza La verdad Pero me estoy obligando a salir Hoy que es domingo Y que sé que entre semana No puedo hacer Esos planes Así que nada Voy a ver Pues qué cositas hay Si están un poquito más baratas Ya supongo que cenaremos por ahí Y pero básicamente Como a dar una vuelta Tampoco es que tenga como Mucho interés En ir hoy El día de la inauguración Pero Este es el escaparate Por fuera No sé cuántas tiendas De Scuffers Hay en Madrid Pero yo era la primera vez Que iba a una Mirad este jersey La verdad es que nos gustaron Un montón de cosas Pero yo finalmente No me compré nada Porque dentro de poco Viene mi cumple Y las cosas Estas no eran del todo baratas Esta camiseta estilo Ibiza Que mola un montón Y finalmente Esta jersey sudadera Super Versailles Que fue la que se compró Buenos días de martes Qué días tan chill Están siendo estos Tan chill Que no grabo nada No grabo nada Porque no veo nada interesante Que grabar Básicamente Mis mañanas son de relax total Hoy me he levantado He desayuno tranquilamente Me he puesto a leer un libro De Elizabeth Benavent En el ordenador Que no me gusta a mí Leer Pero nada Libros en el ordenador Porque yo Cuando leo Que mira que me cuesta Y leo menos de lo que me gustaría Intento que sea Fuera de pantallas Para desconectar un poco Mis ojos Que paso muchas horas Con el móvil Con el ordenador Etcétera Pero claro También por otra parte Los libros Cuestan una pasta Y claro Dejarte al final En cada libro 20 euros Pues te desmotiva más Entonces Que una opción Sería un ebook Sí Pero ya Lo veo como una pantalla No sé En fin Básicamente Que he leído en el ordenador Que quiero retomar un poquito La lectura Para desconectar Para no estar todo el rato Viendo redes sociales Y tal Y estoy como rara Voy a trabajar Pero a la vez estoy de vacaciones Como que no me están saliendo Muchas colaboraciones Como que estoy Y paz Pero a la vez No hace muy buen tiempo Para creerme que estoy en verano Ni bajarme a la piscina Porque todavía No está abierta De hecho ya la han llenado Pero claro Hace frío todavía Es como Estoy en un stand-by Un poco raro Hoy es 21 de mayo Y nada Tengo un mes de junio Ay que mes de junio Que guay Lo tengo a tope de cosas Y además El 10 de junio Voy al safari de Madrid Que me encantan a mí los animales Y nunca he ido al safari de Madrid Por lo visto Por lo que me ha contado mi tía Rocío Es muy 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 top Y me va a encantar Así que nada Voy con Dani A ver qué tal Qué animales podemos ver Voy a intentar grabarlo todo Aunque sabéis que a él no le gusta nada Salir en cámaras Pero yo voy a intentar grabaros La experiencia Y nada Que tengo mucha ilusión Me acabo de dar cuenta Que me he dejado este pelo Fuera de la coleta Bueno Ahora me lo hago así Un churrumbel Y ni se nota Tengo que bajar a la farmacia A pedir una receta De una cosa Y luego también tengo que ir a echar Gasolina Qué dolor La gasolina Pero bueno Y nada Esta tarde Quiero retomar El ejercicio Quiero hacerme algunas rutinas En casa Quiero empezar a hacerlas Por la mañana Pero es que he perdido La motivación total En salir a correr No sé Quiero que me vuelva esa motivación Porque la verdad Es que estaba muy contenta Con mis logros Pero en general Hacer deporte No es una cosa que me guste No me ha gustado nunca Entonces Cuando coges una rutina Y de repente paras Pues es muy difícil Volver a retomarla Volver a coger motivación Y tal Encima Si lo hago yo sola No hay nadie que me impulse Porque si yo voy con alguien Al gimnasio Pues cuando a mí no me apetece Esa persona Tira de mí Que es lo que me pasaba Con Sofía en Irlanda Y cuando a esa persona No le apetece Pues yo tiro de ella Pero claro Aquí no Tener mucho tiempo libre A mí no me gusta La verdad Me gusta tener una vida Un poco más ajetreada Pero bueno De eso trata un poco El veranito De desconexión Aunque hay algunos proyectos Muy guays De trabajo Que probablemente Hagan que Me quede en Madrid Más tiempo De lo previsto De lo que yo me pensaba Pero bueno Eso siempre es guay Quiero dejaros por aquí Unos clips De un informativo Que grabé el otro día En la uni Bueno el otro día Hace bastante Lo que pasa es que el profesor Nos lo acaba de subir Ahora mismo Y nada Voy a omitir las partes De mis compañeros Por si no quieren salir Y os voy a dejar las mías Bueno es un informativo Que no está del todo bien hecho Lo hicimos en directo En clase de realización Casi no lo preparamos De hecho el profesor Cuando nos puso la nota Dice suficiente Bien está Para haberlo preparado Un minuto antes de clase Porque la verdad Es que ese grupo De realización No es que tuviésemos Una comunicación Muy buena Y no preparábamos nada Antes de las clases Como hacía el otro grupo Y nada Cuando quedaba un minuto Para empezar a presentar Pues empezábamos a hacer Que si el logo Que si la intro Que si la cabecera Que si empezamos A preparar los temas No teníamos puesto el guion Que iba a estar en el prompter Ni nada Pero siempre lo sacamos adelante Y eso tiene mucho mérito Así que nada Os dejo unos mini clips Para que os riáis un rato Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos Es sin duda La noticia del día Que el gobierno Ha autorizado la fusión De Orans y Masmóvil Que se convertirán En el mayor operador De telecomunicaciones De España Se convierte En el primer operador Conectamos inmediatamente Con mi compañera Itana Que directamente desde allí Nos va a contar Cómo ha transcurrido La gala de los Oscars Muchísimas gracias Itana Qué emoción se estará viviendo Por allí La verdad es que es una noche mágica Hoy tenemos aquí Al señor Nacho Lucas Que nos presentará Un tema de vital importancia Que afecta a niños Y adolescentes en España El acoso escolar Bienvenido Nacho Muchas gracias Muchas gracias Nacho Por su valiosa información Y sobre todo Por concienciarnos Sobre la importancia De abordar el acoso escolar Conectamos directamente Con mi compañero Carlos Sánchez Que desde el mismísimo Santiago Bernabéu Nos va a informar Sobre el sorteo De los cuartos De final de la Champions Que acaba de terminar Muchísimas gracias Carlos Y por supuesto Muchísima suerte A todos los equipos Terminamos aquí Este telediario Gracias por acompañarnos Una noche más Y hasta mañana Creo que es como Uno de mis sueños frustrados Ser presentadora Me ha encantado siempre Ojalá en algún momento De mi vida No digo que para siempre Y no digo que sea Como mi trabajo Fijo En un futuro Porque tampoco Lo creo así Pero sí que ojalá Pudiese trabajar En algo relacionado Con la tele Delante de cámaras O no tiene por qué ser tele Me refiero A algún reality O algo presentándolo La verdad es que Sí me hace ilusión Y bueno Pues nada Que me voy a trabajar Básicamente Que me voy con los niños Que me queda muy poquito Y eso lo estaba diciendo A mi madre Que me da mucha pena O sea No me da como pena Dejar el trabajo Me da pena Dejar a los niños Porque en el día a día No tengo tiempo De disfrutar con ellos Porque al final Estoy gritando Corriendo de un lado Para otro Porque no da tiempo Porque no sé Duerme la siesta Porque son muchos No tengo tiempo Como a disfrutar Las pequeñas cositas Que luego cuando Yo que sé Cuando me voy con uno Porque Un ejemplo Los ha dejado El abrigo En clase Y me voy sola con él Y me empieza a contar Sus paranoias De niño de 3 años Me meo de la risa Porque es que tienen Unas salidas Y tienen unas cosas Que de verdad Es que no sé De dónde sacan Ese vocabulario Y eso me da pena Porque pienso Es que probablemente Ya no les vuelva a ver Ni vuelva a disfrutar De ellos Ya no van a ser Así chiquititos Nunca Pero bueno Pues eso Hoy voy a ir con esa mentalidad Un poquito más feliz Al trabajo De que tengo que disfrutar Que me queda poquito ¿Cómo es que de repente Me monto en el coche Y se pone a llover Heavy? No entiendo nada 21 de mayo Y estamos aquí Y este sábado Tengo una comunión En fin A ver Cositas Cositas Que tengo ahora en mente De cuando vuelvo a casa Tengo que ponerme a mirar Alojamientos Bueno en general Donde podemos ir de vacaciones Con mi grupo de amigos De Irlanda Que nos vamos todos los años El año pasado Nos fuimos a Fongirola Y el resto Nos hemos ido a Adenia Este año Queríamos cambiar un poco Un Portugal Un Cabo de Gata Tal Y tengo que ver Alojamientos Que tenga un aeropuerto cerca Que haya playa cerca Que tengamos piscina Que sea para todos Que los vuelos estén bien Que eso es súper complicado Porque no solo tenemos que mirar Desde Madrid Hay que mirar desde Valencia Desde Sevilla Desde En fin Desde más dos sitios Y bueno Me da un poco de pereza La verdad Pero lo voy a hacer yo Porque ellos están todos De exámenes Y a mi no me importa Lo que pasa es que Es muy complicado Ponernos todos de acuerdo O sea No en todos A todos nos parece bien Si tenemos una opción Que nos cuadre a todos Pero claro Desde Madrid Suelen ser los vuelos Más baratos Y bueno En fin Que esto es para finales de agosto Todavía no tenemos nada Nos ha cogido Nos ha pillado el toro Como nos pasa siempre Y esto es un rollo O sea Es que De verdad Encima Somos un grupo Que no nos vemos todos los días Bueno Nos vemos una vez al año Que vivimos súper lejos Entonces no sabemos como mucho De De la vida de los otros Eso sí Pero de La organización de verano No Entonces hasta que Concedimos cuadrar unas fechas Un sitio y todo Es una movida Que flipáis Me voy a casa Voy a ver un ratito A la infeliciana Voy a buscar Eso Y No sé si voy a hacer El guión de un vídeo En fin De tranquileo Luego por la tarde Quiero hacer ejercicio Por todo lo que os he contado Esta mañana A ver si me motivo Te quieres decir hola al vlog Voy a comer Vamos a comer Mientras vemos a la infeliciana Y yo Sigo aquí Que ya he encontrado Varios alojamientos En Portugal Y ahora estoy A la espera De que me digan El resto Que les parecen Y cual les viene mejor Como no escribí Nuestra historia Es el libro de Elizabeth Benavent Que me estoy leyendo ahora Y Leer mientras me tomo Un poco de sandía Es como literalmente Estar en verano Con toda la precia en el mundo Porque me he quedado dormida Me he quedado dormida Siempre En plan a todas horas No puedo entender Que le pasa a mi cuerpo Procedo a hacer ejercicio Me pondré una rutinita De Piernas Abdominales Glúteos Un poquillo Ya he terminado de hacer ejercicio He hecho una rutina Tres rutinas cortitas Una de glúteos Una de abdomen Y una de brazos De brazos sin peso Más que nada Quiero fortalecer un poco esto La parte De aquí arriba De la espalda Porque yo tengo muchos dolores de espalda Muchos 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 Y quiero empezar a hacer Algunos ejercicios Si sabéis de alguna rutina Para fortalecer Y para Evitar dolores de espalda Y tal Pues me lo podéis dejar Por comentarios Y luego me he hecho He hecho un intento De hacer flexiones Porque Pues yo no tengo mucha fuerza En los brazos Y entonces Solo he podido hacer como 10 He parado Y me he hecho otras 10 Pero sin llegar abajo O sea bajando muy poquito Porque si no solo me puedo hacer una Que horror Y sin Pues eso Sin rodillas Lo intento Voy a ver si poco a poco Haciéndolo todos los días Y puedo mejorar un poco más Y joder De verdad Lo siento muchísimo Porque este vlog Ha sido tan aburrido La verdad Porque Es que No estoy haciendo como muchas cosas Es como que ahora mismo Tengo una rutina Como os he contado Un poco rara Tengo que volver A cogerle No sé eso A coger la rutina A ver que puedo hacer más En mi día a día Y tío Tengo un drama Que os voy a contar Y es que Ah Lo de los bastones Del Camino de San Diego Que me parece que os lo he mencionado antes Que no encuentro Los bastones Entonces no sé si irme Sin bastones Que tampoco creo que pase nada O los que vaya con mi Los que lleven Mi abuela y mi tía Nos los turnamos Aunque yo recuerdo Que sí que En alguna subida Nos venía bien Sobre todo Más que en alguna subida En Terrenos Que son un poco más Inestables Barro Etcétera Que sobre todo Resbalan Cuando llueve Pues tú clavas el palo Y sabes que tienes algo A lo que sujetarte Entonces voy a mirar No sé Arriba de mi armario No sé dónde Pueden estar La verdad Y Y ya estaría Qué ganas tengo De hacer el camino Y qué ganas tengo De enseñaroslo por aquí De verdad No os imagináis Solo queda que me den Una nota La de realización Que yo creo que me salió Bien El examen Pero bueno Por si acaso Voy a mirarlo Y lo vemos en directo Realización Calificaciones Examen ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que un 5,9? ¿Qué? ¿Estás de broma? ¿Cómo va a ser esto? Os prometo que este examen Me había salido Súper bien Actualización de la nota Que me han dado He puesto un correo Para ir a la revisión O sea Resulta Que solo me lo habían corregido A mí A nadie más Se lo habían corregido Y ya Eso me ha parecido Como un poco Extraño Y ya os digo Que yo en ese examen Me esperaba un 9 O un 10 Y Bueno un 10 tampoco Pero una nota alta Y entonces Escrito al profesor Para que pusiese La revisión En el campus Y me ha dicho Que los exámenes Estaban solo Corregidos hasta la mitad Que no sabía Porque me había saltado A mí pública La nota Y tal y no sé qué Que esperase unos días Que la nota Definitiva O la buena Se publicaría Así que menos mal Que alivio De verdad O sea Que tampoco era como Tampoco me importaba Como mucho Pero hombre Ya que me había salido bien En fin Pues procedo A desmaquillarme A recoger Lo del ejercicio Que ya he cenado En la ensalada campera Que habéis visto Y me voy a dormir Porque no sé Por qué me he visto Tantas horas de sueño Aunque luego me cuesta dormir Me voy a estar por la noche Y mañana voy a intentar Levantarme pronto Porque tengo que editar Este vídeo Quiero hacer el vídeo Por la mañana Lavarme este pelo Y por si acaso Mañana no despido Este vlog Mil gracias por verme Un día más Espero que me hayáis echado Mucho de menos Como yo os he echado a vosotros Prometo que a partir de ahora Vuelven los vlogs Y gracias por estar aquí